De bailar este caráver que fascina, como dicen que lo cantan que lo bailan, las mujeres bailadoras que hay en Pina. Yo quisiera y no quisiera, y no sé si usted querrá, y no sé si usted querrá. Yo quisiera y no quisiera, que mochara su pañuelo, y me diera la mitad, yo quisiera y no quisiera, y no sé si usted querrá. De noche me mata el frío, y de madruga del sereno, de madruga del sereno, de noche me mata el frío, cuando yo tendré lo mío. Para no desear lo ajeno, de noche me mata el frío, de madruga del sereno, y ahora acabo de llegar del agua a Lulco, de bailar este caráver que fascina, como dicen que lo cantan que lo bailan, las mujeres bailadoras que hay en Pina. Ya me voy a despedir, porque mi camino es largo, porque mi camino es largo, ya me voy a despedir, solo les quiero decir, que si me llego a morir, que si me llego a morir. Me recé en mi novenario, y ahora acabo de llegar del agua a Lulco, de bailar este caráver que fascina, como dicen que lo cantan que lo bailan, las mujeres bailadoras que hay en Pina.